Hola queridos amigos de la Universidad de Avellaneda, en especial al rector de su universidad, Jorge Calzoni. El saludo en esta fecha tan especial, 24 de marzo, donde se cumplen 45 años de esa feroz dictadura cívico-militar que nos marcó la historia. Ustedes, desde esa universidad, han ampliado el conocimiento a todos aquellos que pasan por sus aulas, para que se sepa lo que pasó y también se contribuya a no olvidar. La memoria, la verdad y la justicia no son palabras, son hechos que tenemos que completar entre todos. Ustedes lo están haciendo desde siempre. Gracias en este nuevo aniversario de un día de facto por el Nunca Más.